Manitas fue atacado y abandonado a su suerte. Un día veníamos de una entrevista de trabajo para mi esposo y ahí lo encontramos en la avenida. Su patita la tenía ensangrentada. Judith Cisneros se dedica al rescate y atención de perros abandonados o maltratados. En su casa en Escobedo los cuida para luego buscarles un hogar y entregarlos en adopción. Ella y su esposo encontraron a Manitas, lo bautizaron con este nombre y lo llevaron para su atención. Cerca de ahí estaba uno de mis médicos de cabecera, el doctor Jaime. Se lo llevamos y para que lo bañara, le diera su chequeo general. Y nos dijo que le habían amputado la patita con una sierra o con un elemento fuerte, digamos no accidental, sino fue algo de adrede. A raíz de la agresión que sufrió, Manitas presenta secuelas. Porque sí es un poco, no agresivo con las personas, pero sí con otros animales. O sea, como que le gusta ser único, le gusta tener además la atención. Nunca se supo quién era su dueño ni quién lo atacó. Pues subimos fotografías para ver si alguien lo reclamaba, pero no, nadie me está ahorita. No sabemos quién fue ni qué pasó exactamente. Casos similares al de Manitas han ido en aumento en Nuevo León. El 3 de diciembre de 2013, el perro Thor fue torturado y colgado en un parque de San Nicolás de los Garza. Este perro fue auxiliado por la asociación Adopta Monterrey. Otro caso es el de Bali, quien el 12 de enero fue atacado a machatazos en el municipio de García, por lo que perdió sus dos patas traseras. Él fue auxiliado por la asociación Usupla. Para Jesús Castillo López, presidente de la Asociación de Psicólogos Profesionales de Nuevo León, el maltrato hacia los animales es un problema que debe encender la alerta para las autoridades y para la sociedad en general, pues quien lo hace es un criminal o un asesino en serie en potencia. Son fases de asesinos en serie, son cuatro fases. La primera fase es de fantasías destructivas, la segunda es el daño a organismos inferiores, la tercera son conductas antisociales y la cuarta ya es el ataque propiamente dicho a los seres humanos. Este tipo de personas pueden llegar a atacar a seres humanos más adelante, entonces esta fase de atacar a los animales viene a ser como una preparación prácticamente. El investigador señala que quienes atacan a animales deben recibir ayuda profesional inmediatamente. Por lo general son personas con antecedentes familiares de una familia desestructurada, disfuncional, que se les hizo daño a ellos de pequeños, muy probablemente hayan padecido abuso, abandono, negligencia. Entonces de alguna manera se trastorna la percepción social de estos sujetos y consideran a la sociedad como quien debe de pagar todo eso que ellos sufrieron. Es un trastorno de personalidad que necesita ser atendido por especialistas. El catedrático de la Universidad de Monterrey e investigador explica que el problema se debe atender desde todos los sectores de la sociedad. Esto no ocurre gratuitamente, es decir, siempre hay antecedentes, siempre hay indicadores, a veces alguien puede ver a una persona pateando a un perro en la calle y lo dejamos pasar como si fuera algo sin importancia, sin embargo puede estar detrás ese tipo de conductas. Judith Cisneros continuará cuidando a manitas, ya que debido a su condición nadie quiere adoptarlo. Ella se apoya en la Asociación de Defensa Animal, la SHI, aunque es bienvenida la ayuda de la sociedad. Para contactarla y hacerle llegar los donativos está disponible el teléfono 818-096-7185 o en su perfil de Facebook, Judith Cisneros. Imágenes de Jorge Parra, en Radio y Televisión de Nuevo León, Roberto Uriel Torres.